El agua es en gran medida el más valioso argumento, afirma el convencimiento de que hay un dios de gran poder. Agua es reverdecer, del páramo moribundo, agua es el valle fecundo que el hombre hace florecer. Eliseo León Pretel Asojuncal, Asociación de Usuarios del Distrito de Riego y Adecuación de Tierras a Mediana Escala. Asojuncal, fundada en el año 1986 como Asociación de Usuarios, concebida como entidad sin ánimo de lucro, en la búsqueda de satisfacer las necesidades de irrigación de los cultivos permanentes y semipermanentes que se siembran en la zona del juncal. Es una asociación comprometida con los agricultores y piscicultores de esta zona, que centran sus actividades en el cultivo de arroz y producción y beneficio de la tilapia, además de la ganadería. Es empresa ejemplo para los distritos de Colombia, conforme a los mecanismos de operación y funcionamiento propendiendo por el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos, cuya misión es la de prestar los servicios que satisfagan las necesidades de nuestros asociados y productores de la zona. Servicios de riego Servicio de maquinaria en la adecuación de suelos con sistemas y equipos de tecnología avanzada, preparación de terrenos, servicio de financiación a cosecha de insumos para producción agrícola. Somos productores de tilapia y arroz. Compromiso, liderazgo y respeto. Valores insignia de nuestra empresa que resaltan la excelente labor del personal administrativo, operativo y de sus asociados, propendiendo por el crecimiento sostenible de la empresa con el mejoramiento continuo de sus procesos.